El espacio es súper y se está un día muy agradable, la verdad, y más en familia y con los pequeños. Bueno, me parece que es un éxito, la verdad es que celebrar una feria y la gente que está viniendo en este tercer día ya es un éxito total, es un éxito que se haya celebrado y sobre todo la asistencia tanto de stars, de marcas, de productores, de empresas, como la gente. La gente es fundamental que haya venido y se ha volcado toda Mallorca con la feria. De moment fantástico, hem arribat a dinar perquè és hora, però el recinte d'aquí de Saficina està beníssim, molt ben organitzat, molt tranquil, sient també molt comportant i de moment això que t'està, molt bé, content de tornar després d'aquests anys. Pues a ver, comparado con otros años sí que se nota que el COVID y todo, y también supongo que económicamente la gente no está igual, entonces no consumen igual, pero organizado bien, se nota que lleva años funcionando igual de bien, la música sí que podría ser mejorable, pero está bien, y nada, esta mañana ha estado el payaso, hay varias actividades, entonces también la gente viene buscando las actividades y preguntándonos, y está bien. Oh no, nos lo hemos encontrado y bueno, muy bien. Pues sí, mira, súper ben organitzat, m'encanta la diversidad que ha de menjar, de las islas, súper bo, la música molt bona, l'organización también molt bona. ¿Sabes lo que me recuerda? A Triana, que me han tenido el abasto así con el codo, forma un pequeño frito, niño. Sí i no, perquè hi ha, bé, les cas regionals formen part de la cultura de país, però també el que hi ha d'aquí pròpiament de Mallorca, sí, vull dir, molt encertat. Però tampoc hem fet massa voltes encara, esperant veure i si poden fer qualca activitat, bé. Vale, ara en sí no tengo, pero mallorquín diría que sí que me siento, y pero no es un sentimiento exclusivo con respecto a otros. Sí, en las diferencias de menjar que hay, de tipos de menjar, molt bo, molt de les islas, molt ben presentat per si no ets d'aquí, que puguis venir a provar els diferents plats de les islas, molt bé. Totalmente, totalmente esto es cultura, son raíces, es toda nuestra identidad. Al final, incluso a los que no hemos nacido aquí, lo vivimos, lo sentimos y lo valoramos, que es muy importante. ¡Gracias por ver el video!